No me digáis que queréis pasar otro invierno aislado como el del año pasado. Y si no llegamos a 18 habitantes, va a ser muy difícil que mantengamos el médico, el cura y la quitanieves. Somos 15, que mi Alfonso la ha palmado. No han dicho nada, mujer. Y con el frío que hace, pues no huele ni nada. Fíjate el Alfonso con lo que olía en vida. Hoy eran las jornadas de puertas abiertas. Si os dije que a mí me da igual. Como si me dejáis solo en este puto pueblo. Que no digas puto pueblo, joder. Estamos buscando a cuatro individuos, de color. ¿De qué color? Voy por mi escopeta. Sí, vámonos. Es un milagro. ¿El qué? Nos van a ayudar a repoblar el pueblo. Vamos. Integrarse o morir. ¿Ustedes estáis locos? Que esto es peligroso y es ilegal. ¿Pero qué pasa? ¿Que nos quieren secuestrar? Oye, rica, que en este pueblo hay mucho material para llevarse si ellos quieren, ¿eh? ¿Queréis? Sí, no. Toma. Si tú alcaldesa, yo alcaldesa. Nosotros solo queremos ayudar a pueblos y... Gente, tú eres negro. ¿Y tú calvo? ¿A que sois buena gente? Nos vamos a meter en un río. Tienes que convencer a todo Fuentejuela de abajo. ¡Que eres gente joven! ¡Que vuelva a colocar Fuentejuela de arriba en el mapa! ¡Sí! ¡Vamos arriba, Fuentejuela! Esto es una guerra. ¿Y me aceptas tal cual soy? Tal cual eres, todo enterito, con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Tengo una mujer, cuatro hijos, una madre, dos hermanos y una suegra. La madre que te parió.